El delegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el municipio de Chalchicomula de Sesma, Álvaro Morales Parraguirre, fue ejecutado a disparos por un grupo armado en su domicilio que se localiza en el municipio de Tlachichuca. Los homicidas huyeron a bordo de un vehículo en el que lograron salir del municipio por la carretera principal. El delegado recientemente intervino en el conflicto entre permisionarios de la Gloria Junta Auxiliar de dicho municipio, donde se realizó una regularización de las unidades de las cuales varias salieron de circulación por diversas anomalías. La noticia sin censura en CódigoRojo.mx, el portal de seguridad de los poblanos.